Señoras y señores, y vaya de qué manera, hoy viene, viene el pequeño gran guerrero de San Miguel Astatla, Oaxaca, México, enfrentando a este tremendo torazo, y es un toro consentido, se llama Rey Mago, señoras y señores. Esta monta lleva dedicatoria, el día de ayer, un jinete, amigo, amigo de gran, de pequeño gran guerrero, en sus inicios, les tocó compartir en muchas plazas, piloto, piloto de, piloto de Iñahuatlán, está allá, en el reino de Dios, descansando, descansando como los grandes. Esta monta lleva dedicatoria, de todo corazón, de todo corazón para el jinete, que en paz descanse, de todo corazón para su familia, del parte, del pequeño gran guerrero, de San Miguel Astatla, regálenle fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, para el piloto, para el piloto de Iñahuatlán, el Dios y los vengan, en su santo reino, vengan, fuerte el aplauso, señoras y señores, y que viva el un hijo. ¡Viva el un hijo! ¡Viva el un hijo! empieza la venta, ya le vino la cintura, si no le acaben, se va a caer, si no le acaben, se va a caer, que llama pequeño gran guerrero, el rey va como lleva arriba, un hombre, un hombre que ya no está haciendo que la suya, y no va a cuchar la pierna, vamos a ver si no lo va a bajar, y así se va. Pequeño gran guerrero de San Miguel Astatla, y en verdad, en verdad, pequeño gran guerrero, te felicito, no solo por ser un chigón, te felicito por toda esa humildad, esa sencillez que traes contigo, señoras y señores, una monta, una monta para todos ustedes, este es el espectáculo, regánele fuerte el aplauso, a pequeño gran guerrero, y vengase, vengase Don Gil.